¡Escucha eso! Para Kelly, Kelly, John Topper y Eduardo Camayo Es mejor decir adiós, que no doy más, creo se acabó Coincidimos, ya casi nada, líneas paralelas, somos tú y yo Qué pena, el tiempo perdido, el cariño invertido, ¿quién se lo robó? Intentó retomar el camino, y si tú no me impulsa, ya el corazón Adiós, adiós No me preguntes qué pasó, yo sé que tú, igual que yo, estás dando cuenta que se acabó Adiós, adiós Quinta el tiempo uno a los dos, si es por caminos diferentes, encontremos el amor Y que seas muy feliz mujer, que te vaya muy bien Para mí, Frank Fernández De William Relaysa Está en producción de Segura Lina Internacional Vamos bailando mi gente Es mejor decir adiós, ya no doy más, creo se acabó Coincidimos, ya casi nada, líneas paralelas, somos tú y yo Qué pena, el tiempo perdido, el cariño invertido, ¿quién se lo robó? Intentó retomar el camino, y si tú no me impulsa, ya el corazón Adiós Adiós, adiós No me preguntes qué pasó, yo sé que tú, igual que yo, estás dando cuenta que se acabó Adiós, adiós Quinta el tiempo uno a los dos, si es por caminos diferentes, encontremos el amor Adiós Y que sea muy feliz Que te vayas con miel Suba la única tropical De Segura Para el Perú Y el mundo entero mi gente Digo Toni Que vete la varita Vamos, Fernández Salón para Wilson, Tineo para Pablito Fernández Adiós 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 Adiós